Permíteme llevarte en un viaje hacia lo más profundo del autoconocimiento y la transformación personal. A lo largo de mi existencia, me encontré inmersa en un mar de inquietud y desconcierto, buscando respuestas en un mundo lleno de incertidumbre y cambio constante. En medio de esa búsqueda incesante, hallé un faro luminoso que iluminó mi sendero, la metafísica. No es sólo una teoría abstracta, sino una guía práctica que nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser en busca de la paz y la plenitud que tanto anhelamos. Imagina un mundo donde cada pensamiento, cada emoción, cada creencia es una semilla que siembras en el vasto jardín de tu realidad. Cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas, es como el viento que acaricia las hojas de ese jardín, dando vida a tus experiencias y moldeando tu destino. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el poder que reside en tus manos para dar forma a tu propia realidad? Nos encontramos en un momento crucial en la historia de la humanidad, donde el vértigo del cambio y la incertidumbre nos rodean por todas partes. En medio de este torbellino de caos y transformación, la metafísica emerge como un faro de esperanza, ofreciendo una senda clara hacia la paz interior y el bienestar perdurable. Pero para recorrer este camino, debemos estar dispuestos a sumergirnos en las profundidades de nuestro ser y explorar los rincones más recónditos de nuestra conciencia. La metafísica nos invita a reconocer que somos los arquitectos de nuestra propia realidad, los creadores de nuestro destino. Cada pensamiento que albergamos, cada emoción que experimentamos, está tejiendo los hilos invisibles que conforman el tapiz de nuestra existencia. Nos recuerda que no somos víctimas indefensas de las circunstancias externas, sino seres poderosos con el potencial ilimitado de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el inmenso poder que reside en tu interior? En un mundo donde la distracción y el ruido parecen dominar nuestras vidas, la metafísica nos invita a volver a conectar con nuestra esencia más profunda, a sintonizar con la sabiduría silenciosa que habita en el núcleo de nuestro ser. Nos recuerda que la verdadera paz y plenitud no se encuentran en el exterior, sino en el silencio sereno de nuestro propio corazón. A lo largo de mi propio viaje metafísico, he descubierto que el camino hacia la paz interior y el bienestar perdurable comienza con una simple elección, la elección de tomar el timón de nuestra propia vida y dirigirnos hacia el puerto de nuestra más alta realización. No es un camino fácil, lleno de desafíos y obstáculos, pero es un camino que vale la pena recorrer. Al sumergirnos en las profundidades de la metafísica, descubrimos que el viaje hacia la transformación comienza con la comprensión de nuestra propia naturaleza. Nos damos cuenta de que somos mucho más que simples espectadores en el escenario de la vida, somos los protagonistas de nuestra propia historia, los narradores de nuestro propio destino. Cada pensamiento que albergamos, cada palabra que pronunciamos, tiene el poder de dar forma a la realidad que experimentamos. En un mundo donde la distracción y el ruido parecen dominar nuestras vidas, la metafísica nos invita a hacer una pausa y a sintonizar con la voz silenciosa que habita en el núcleo de nuestro ser. Nos recuerda que la verdadera paz y plenitud no se encuentran en el exterior, sino en el silencio sereno de nuestro propio corazón. Es en ese espacio de quietud interior donde encontramos la claridad y la sabiduría para navegar por las aguas turbulentas de la vida con gracia y serenidad. Uno de los pilares fundamentales de la metafísica es la comprensión del poder de la visualización creativa. Aprendemos que nuestras mentes son como lienzos en blanco, esperando ser pintados con los colores de nuestros sueños y aspiraciones más profundos. Al visualizar con claridad nuestras metas y deseos, comenzamos a sembrar las semillas de nuestra propia realidad, atrayendo hacia nosotros las experiencias y oportunidades que nos acercan a la manifestación de nuestros más grandes anhelos. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el poder transformador que reside en tus manos? En un mundo donde la incertidumbre y el cambio parecen ser los únicos constantes, la metafísica nos ofrece un faro de esperanza, una guía para navegar por las aguas turbulentas de la vida con gracia y serenidad. Nos recuerda que somos los arquitectos de nuestra propia realidad, los creadores de nuestro destino. La práctica de la afirmación positiva también se convierte en una herramienta invaluable en nuestro viaje hacia el bienestar y la plenitud. Aprendemos a reemplazar los patrones de pensamiento limitantes con afirmaciones poderosas y constructivas que nos empoderan y nos elevan. Al repetir estas afirmaciones con fe y convicción, reprogramamos nuestra mente subconsciente y abrimos la puerta a nuevas posibilidades y oportunidades en nuestras vidas. La transformación no se detiene ahí. También aprendemos la importancia de la gratitud y la aceptación incondicional. Aprendemos a apreciar cada experiencia, tanto las positivas como las negativas, como oportunidades para crecer y aprender. En lugar de resistirnos a las circunstancias de la vida, aprendemos a fluir con ellas y a confiar en que todo sucede por una razón mayor. En nuestro viaje hacia el bienestar y la paz interior, nos encontramos con el concepto fundamental de la gratitud y la aceptación. Aprendemos a cultivar una actitud de agradecimiento por todas las bendiciones que abundan en nuestras vidas, grandes y pequeñas. Reconocemos que la gratitud es un poderoso imán que atrae más abundancia y alegría a nuestras vidas. Sumérgete en un viaje transformador hacia el autodescubrimiento y la plenitud interior. En este video, exploraremos los principios fundamentales de la metafísica y cómo pueden guiarnos hacia una vida de bienestar y paz. Prepárate para explorar técnicas prácticas, reflexiones profundas y herramientas poderosas que te ayudarán a despertar tu potencial más elevado y a vivir con autenticidad y propósito. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación. La aceptación incondicional también se convierte en una práctica esencial en nuestro camino hacia el crecimiento personal. Aprendemos a abrazar cada experiencia, independientemente de si la percibimos como buena o mala, como una oportunidad para aprender y crecer. Nos liberamos del peso del resentimiento y la resistencia, y nos abrimos a la fluidez y la armonía que vienen con la aceptación de lo que es. En el corazón de la metafísica encontramos la práctica de la meditación, una herramienta poderosa para cultivar la paz interior y la claridad mental. A través de la meditación, aprendemos a aquietar la mente y a sintonizar con nuestra verdadera naturaleza. Descubrimos un océano de serenidad y tranquilidad en lo más profundo de nuestro ser, un lugar al que podemos regresar una y otra vez para encontrar refugio y renovación. La meditación nos enseña a ser testigos conscientes de nuestros pensamientos y emociones, sin identificarnos con ellos. Aprendemos a observar el flujo constante de la mente con una perspectiva desapegada, reconociendo que somos mucho más que nuestros pensamientos y emociones pasajeras. En ese espacio de conciencia silenciosa, encontramos la libertad y la paz que trascienden todas las circunstancias externas. En un mundo donde la ansiedad y el estrés parecen ser la norma, la meditación se convierte en un bálsamo para el alma, una fuente de calma y equilibrio en medio de la tormenta. A medida que nos sumergimos más profundamente en la práctica de la meditación, descubrimos una profunda conexión con nuestro ser más elevado, un sentido de unidad con el universo que nos rodea. La metafísica nos invita a recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Nos recuerda que nuestra verdadera naturaleza es infinita y eterna, más allá de las limitaciones de tiempo y espacio. A medida que despertamos a esta verdad fundamental, nos abrimos a un nuevo nivel de conciencia y comprensión, un estado de ser en el que la paz y la plenitud son nuestra verdadera herencia. Esta ley universal nos enseña que atraemos a nuestras vidas aquello en lo que enfocamos nuestra atención y energía. En otras palabras, nuestros pensamientos y emociones actúan como imanes, atrayendo hacia nosotros experiencias y circunstancias que están en resonancia con nuestra vibración energética. Al comprender la ley de la atracción, nos damos cuenta de que somos los co-creadores de nuestra realidad. Aprendemos a ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones y a dirigirlos deliberadamente hacia aquello que deseamos manifestar en nuestras vidas. Nos convertimos en guardianes de nuestra propia energía, filtrando cuidadosamente nuestros pensamientos y emociones para alinearnos con nuestras metas y aspiraciones más elevadas. La práctica de la visualización creativa se convierte en una herramienta poderosa para utilizar la ley de la atracción a nuestro favor. Aprendemos a visualizar con claridad nuestras metas y deseos, y a sentirnos como si ya hubieran sido manifestados en nuestra realidad. Al sumergirnos en la sensación de gratitud y alegría que acompaña a la realización de nuestros sueños, activamos la fuerza magnética de la atracción y comenzamos a atraer hacia nosotros las circunstancias y oportunidades que nos acercan a la manifestación de nuestros deseos más profundos. La práctica de la gratitud también juega un papel fundamental en el proceso de la atracción consciente. Aprendemos a reconocer y apreciar las bendiciones que abundan en nuestras vidas, grandes y pequeñas. Al centrarnos en lo que ya tenemos en lugar de lo que nos falta, activamos la energía de la abundancia y abrimos la puerta a nuevas experiencias de plenitud y alegría. La ley de la atracción nos recuerda que somos seres poderosos con el poder de crear la realidad que deseamos. Nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras vidas y a reconocer que cada pensamiento y emoción que experimentamos está dando forma a nuestra experiencia en el mundo. Al ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos comenzar a alinear nuestra energía con nuestras metas y aspiraciones más elevadas y a atraer hacia nosotros las experiencias y oportunidades que nos acercan a la realización de nuestros sueños. En un mundo donde la incertidumbre y el cambio parecen ser las únicas constantes, la ley de la atracción nos ofrece una luz guía, una senda clara hacia la realización de nuestros más grandes sueños y aspiraciones. Nos recuerda que somos los maestros de nuestro destino, los arquitectos de nuestra propia realidad. Al comprender y aplicar los principios de la ley de la atracción, podemos comenzar a crear la vida que realmente deseamos vivir. Reconocemos que somos seres multidimensionales, compuestos de no sólo carne y hueso, sino también de energía y conciencia. Al integrar esta comprensión en nuestras vidas, nos abrimos a un nuevo nivel de armonía y equilibrio en todos los aspectos de nuestro ser. Una parte fundamental de esta integración es la práctica del autocuidado y la atención plena. Aprendemos a escuchar las señales de nuestro cuerpo y a responder con amor y compasión. Nos comprometemos a alimentarnos con alimentos nutritivos, a descansar adecuadamente y a mover nuestros cuerpos de manera consciente. En este proceso, fortalecemos la conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, creando un santuario interior donde la salud y el bienestar florecen naturalmente. La atención plena se convierte en una práctica diaria que cultivamos en cada momento de nuestras vidas. Aprendemos a estar presentes en el momento presente, sin juzgar ni resistir lo que surge. Nos damos cuenta de que la verdadera paz y plenitud se encuentran sólo en el ahora, en la experiencia directa de la realidad tal como es. En este estado de atención plena, encontramos un refugio seguro en medio del caos del mundo exterior. Otro aspecto importante de nuestro viaje es la búsqueda del propósito y el significado en nuestras vidas. Nos damos cuenta de que estamos aquí por una razón, que cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el tejido del universo. A medida que exploramos nuestras pasiones y talentos, nos abrimos a un sentido más profundo de propósito y realización en nuestras vidas. La práctica del perdón se convierte en un aspecto crucial de nuestro viaje hacia la paz interior y la plenitud. Reconocemos que el perdón no es sólo un regalo que le damos a los demás, sino también un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al soltar el resentimiento y la amargura, liberamos nuestro corazón del peso del pasado y nos abrimos a la posibilidad de un futuro lleno de amor y gratitud. En nuestro viaje hacia el bienestar y la paz interior, nos encontramos con el poder transformador del amor incondicional. Aprendemos que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones, que es la fuerza más poderosa en el universo. Al cultivar el amor en todas sus formas, nos convertimos en imanes para la bondad y la generosidad, creando un mundo más amoroso y compasivo para todos. Reconocemos que la paz interior no es un estado estático, sino un flujo constante de conciencia y presencia en cada momento de nuestras vidas. Al cultivar la atención plena y la meditación, encontramos un oasis de calma y tranquilidad en medio del caos del mundo exterior. La práctica de la atención plena se convierte en un refugio seguro en tiempos de estrés y ansiedad. Aprendemos a estar presentes en el momento presente, sin juzgar ni resistir lo que surge. Nos convertimos en testigos conscientes de nuestros pensamientos y emociones, sin identificarnos con ellos. En este estado de atención plena, encontramos un espacio de paz y claridad que trasciende las preocupaciones y ansiedades de la vida cotidiana. La meditación se convierte en una herramienta invaluable para calmar la mente y cultivar la serenidad interior. Aprendemos a aquietar los pensamientos turbulentos y a conectar con nuestra verdadera naturaleza. En la quietud de la meditación, encontramos un refugio seguro donde podemos descansar y recargar nuestras baterías en medio de las demandas del mundo exterior. El perdón se convierte en una práctica diaria que cultivamos en nuestras vidas. Reconocemos que el perdón no es sólo un regalo que le damos a los demás, sino también un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al liberar el resentimiento y el rencor, abrimos nuestro corazón a la posibilidad de una vida llena de amor y compasión. La compasión se convierte en una fuerza motriz en nuestras vidas, guiándonos a mostrar amabilidad y comprensión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Reconocemos que todos estamos luchando nuestras propias batallas y que todos merecemos amor y compasión incondicionales. Al practicar la compasión, nos convertimos en faros de luz en un mundo a menudo oscuro y confuso. La conexión con la naturaleza se convierte en una fuente de inspiración y renovación en nuestras vidas. Reconocemos que somos parte de un vasto e interconectado tejido de vida y que nuestra salud y bienestar están intrínsecamente ligados al bienestar del planeta. Al conectarnos con la naturaleza, encontramos un sentido de paz y conexión que trasciende las preocupaciones y ansiedades de la vida cotidiana. La práctica del autoexamen se convierte en una herramienta invaluable para el crecimiento personal y la transformación. Aprendemos a explorar nuestras creencias, emociones y patrones de comportamiento con curiosidad y compasión. Nos comprometemos a mirar honestamente nuestras fortalezas y debilidades, reconociendo que la verdadera fuerza radica en la aceptación y la integración de todas nuestras partes. La autocompasión se convierte en una práctica esencial en nuestro viaje hacia la paz interior y la plenitud. Aprendemos a tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y compasión que mostraríamos a un ser querido en tiempos de sufrimiento. Nos damos permiso para ser humanos, para cometer errores y aprender de ellos, para crecer y evolucionar en nuestro propio tiempo y ritmo. En nuestro viaje hacia el bienestar y la paz interior, nos encontramos con el poder sanador del perdón. Reconocemos que aferrarse al resentimiento y al rencor solo nos ata al pasado, impidiéndonos vivir plenamente en el presente. Al practicar el perdón, liberamos el peso de las heridas pasadas y abrimos nuestro corazón a la posibilidad de un futuro lleno de amor y gratitud. La conexión con los demás se convierte en una fuente de alegría y enriquecimiento en nuestras vidas. Reconocemos que somos seres sociales por naturaleza, destinados a conectarnos y compartir nuestras vidas con los demás. Al cultivar relaciones significativas y nutritivas, encontramos un sentido más profundo de pertenencia y conexión en un mundo a menudo fragmentado y desconectado. La empatía se convierte en una fuerza motriz en nuestras relaciones, guiándonos a mostrar comprensión y apoyo hacia los demás en tiempos de necesidad. Reconocemos que todos estamos luchando nuestras propias batallas y que todos merecemos amor y compasión. Incondicionales. Al practicar la empatía, nos convertimos en faros de luz en un mundo a menudo oscuro y confuso. En nuestro viaje hacia el bienestar y la paz interior, nos encontramos con el poder sanador del amor incondicional. Reconocemos que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones, que es la fuerza más poderosa en el universo. Al cultivar el amor en todas sus formas, nos convertimos en imanes para la bondad y la generosidad, creando un mundo más amoroso y compasivo para todos. La búsqueda del propósito se convierte en una fuerza motriz en nuestras vidas, guiándonos a explorar nuestras pasiones y talentos únicos. Reconocemos que cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el tejido del universo, y que nuestro propósito más elevado se revela cuando seguimos la voz de nuestra alma. Al alinearnos con nuestro propósito más profundo, encontramos un sentido de realización y satisfacción que trasciende todas las circunstancias externas. En nuestro viaje hacia el bienestar y la paz interior, nos encontramos con el poder de la creatividad y la expresión. Reconocemos que somos seres creativos por naturaleza, destinados a explorar y compartir nuestra singularidad con el mundo. Al nutrir nuestra creatividad y dar rienda suelta a nuestra expresión única, encontramos un sentido más profundo de conexión y realización en nuestras vidas. La práctica del desapego se convierte en una herramienta invaluable en nuestro viaje hacia la paz interior y la libertad. Reconocemos que el apego a las cosas materiales y las expectativas externas solo nos ata al sufrimiento y la insatisfacción. Al practicar el desapego, nos liberamos del peso de las preocupaciones y ansiedades del mundo exterior, y encontramos un sentido más profundo de paz y plenitud en nuestro interior. La conexión con lo divino se convierte en una fuente de fortaleza y sabiduría en nuestras vidas. Reconocemos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, y que nuestra conexión con lo divino es una fuente de amor y guía en nuestras vidas. Al nutrir nuestra conexión espiritual, encontramos un sentido más profundo de propósito y significado en nuestras vidas. En nuestro viaje hacia el bienestar y la paz interior, nos encontramos con el poder de la rendición y la confianza. Reconocemos que hay un orden más grande en el universo, un plan divino que se desarrolla en cada momento. Al rendirnos al flujo de la vida y confiar en el proceso, encontramos un sentido más profundo de paz y aceptación en nuestras vidas. La práctica del servicio desinteresado se convierte en una expresión de nuestro amor y compasión hacia los demás. Reconocemos que todos somos uno, que nuestras vidas están entrelazadas en un tejido interconectado de amor y unidad. Al servir a los demás con amor y generosidad, encontramos un sentido más profundo de conexión y propósito en nuestras vidas. En nuestro viaje hacia el bienestar y la paz interior, nos encontramos con el poder de la gratitud y la alegría. Reconocemos que la vida es un regalo precioso, lleno de belleza y maravilla en cada momento. Al cultivar una actitud de gratitud y aprecio por todas las bendiciones que abundan en nuestras vidas, encontramos un sentido más profundo de paz y plenitud en nuestro interior. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por haber compartido este viaje de autodescubrimiento y transformación con nosotros. Espero que hayas encontrado inspiración y claridad en las enseñanzas de la metafísica y que puedas aplicarlas en tu propia vida para encontrar paz y plenitud. Tu apoyo y participación son fundamentales para continuar creando contenido significativo y transformador como este. Nos encantaría escuchar tus pensamientos, reflexiones y experiencias en los comentarios debajo. ¿Qué te ha parecido este viaje? ¿Qué temas te gustaría explorar en futuros vídeos? No olvides suscribirte para recibir notificaciones sobre nuestro próximo contenido y así continuar este viaje juntos. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos impulsa a seguir compartiendo conocimientos que inspiren y transformen vidas. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad de crecimiento y autoconocimiento. Que el camino hacia la paz y la plenitud te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que esta conclusión sea útil y efectiva para tu vídeo. Si necesitas más ayuda, no dudes en pedirla.